Camalea no quiere ir de bozo Si Amalia no quiere ir de bozo Si Amalia no quiere ir de bozo E bozo, e bozo, e bozo, e bozo Si es que yo me visto la invito a bailar y me dice que esta cansa fue bozo Si es que yo llamo a su casa y no esta que salio con una venta fue bozo, e bozo Si Amalia no quiere ir de bozo Si Amalia no quiere ir de bozo Si Amalia no quiere ir de bozo, e bozo, e bozo, e bozo E bozo Oye mamita E bozo Vamos a bailar E bozo Si yo la invito E bozo Me dice que no va E bozo Amalia Batita E bozo Pero que Amalia vaya hombre E bozo Que lo que tiene esa negra E bozo Que amarra a los hombres E bozo Amalia E bozo A mi no me amarra E bozo E bozo Y yo me voy solo E bozo Para cumbanchar E bozo Me voy pa la rumba E bozo Oye que hay en el solar E bozo Y te dejo sola E bozo Yo la te dejaré E bozo Y yo me iré E bozo A gozar el bebé E bozo Amalia 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 E bozo E bozo E bozo Y me voy solito E bozo A la rumba buena Que no te llevo mi morena E bozo Pero que bozo Que bozo Ay mira como gozo Cosita rica E bozo Pero que bozo Que bueno estas E bozo A la rumba E bozo No te voy a llevar E bozo No te meditas E bozo Porque no vas E bozo Pero que bozo Pozo Anoche te invité E bozo A la espera agua de pozo Pozo Y nos visité E bozo Y me puse a gozar E bozo Es solito E bozo Solo solito E bozo Vaya va T have T have But And T have T have T T T have T Gracias por ver el video.